Deja primero mejor de los que sabes. Ey, hijo, pues sírdele. Pues, mija, no sabe. No sabe, mami, no sabe. Mijo, si nos das permiso. Nati, dale la de ese hermano, perito. ¿A dónde? ¿Qué número de la 1003? Ahí va, ya. Mira, trímate la pilla de esa, te va ya. ¿Qué tío te lo gana? ¿Yuri? ¿Rofos o de rojas? No voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir que lloro, que surfa al mirarte. Tan cerca a mis manos, sin poderte así. Quiereme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte de mi alma tu más grande alzar. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!